La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Queridos amigos, queridas amigas, se está escuchando de nuevo la sexualidad femenina. Este espacio de psicoanálisis dirigido, presentado y coordinado por Psicoanalistas del Grupo Cero. Elena Trujillo, bienvenida. Gracias, Clemence Lunís. Y Laura López, desde Málaga, con nosotros. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas. Muy bien, mucha ambición para hoy, mucha ambición. Es el tema de hoy, ¿no, Elena? Exactamente, hoy toca coaching psicoanalítico y como ustedes saben, Laura en eso se muere de deseos porque el ámbito laboral nos toca a todos, en tanto somos mujeres trabajadoras, pero además llevamos a las empresas y a los profesionales y a los emprendedores ese instrumento que es el psicoanálisis y que nos va a permitir, pues la verdad, obtener muchísimos mejores resultados. Por eso hablamos de la ambición en el trabajo porque la ambición a veces puede resultar un freno, ¿verdad, Laura? Un freno si no le pones trabajo al asunto, claro. Porque hay un aforismo de Miguel Oscar Menaza que dice, mucha ambición y poca capacidad de trabajo enferma. Es como si se te fuera la puerta por la boca, dice, dice, voy a hacer, voy a hacer, pero claro, si no pones el trabajo adecuado para hacer eso. Si no te unes con personas, te vas a hacer cosas más grandes, te vas a quedar ahí pequeñito y encima frustrado. Porque tenemos que tener en cuenta que para poder construir algo en la vida necesitamos vercas personas. Y hay que incluir a otras personas en la vida y trabajar, ponerse en la tarea para que esos deseos puedan hacerse realidad. Pero eso parece como si el deseo fuese previo, porque yo creo que la ambición no es lo que se dice, sino realmente es lo que se ve. Es como si fuese una interpretación, no que Elena te ha dicho, Elena te ha dicho, ¿no? Laura, la ambiciosa. Pero no por lo que tú vayas a contar de lo que quieres obtener en la vida, sino por lo que estás haciendo ya, por tu manera de estar. Pero claro, yo creo que es importante que diferenciemos lo que es el deseo, porque el deseo, en psicoanálisis, es lo que se muestra en acto, no lo que tú dices. Lo que tú dices es fantasía siempre. El deseo tú lo muestras en el acto, ahí es cuando se llama deseo. Lo de antes es otra cosa. Lo que decimos vulgarmente deseo, deseo, es, me te dicen un poco una paja mental, ¿no? Me estoy mirando de vuelta a las cosas, yo deseo, yo quiero... Les traigo una frase que tiene que ver con eso. Y que ya habíamos anticipado en programas anteriores. El neurótico no puede trabajar porque está obligado a gastar toda su energía en mantener su libido ligada a fantasmas. Es decir, porque está todo el día fantaseando en lugar de estar trabajando. Y aunque no sea todo el tiempo. Es decir, que cada tanto se escapa y deja de trabajar. Y eso pasa a muchos trabajadores. Los he visto, los he visto. Es decir, que eso... Parece que va a darle un tirón de oreja. Parece que le va a dar un tirón de oreja. Exacto, un poquitín. Porque, claro, están en el trabajo, le pagan para trabajar y el trabajador está fantaseando eso donde está. Que está bien que pueda hacer una pausa, pero no puede... Sí, luego están con su mujer, con su marido y están pensando... Además, es cierto que está como fantaseando, fantaseando que cuando llegará el lunes le dirá eso al jefe, a la tal cosa. Pero para volver sobre el tema de la ambición. Una ambición masculina y una ambición femenina. ¿Es diferente? Una mujer trabajadora quiere decir alguien que no solo trabaja por amor o para que la amen, sino alguien que trabaja para el orden del deseo humano. Muchos pasos han sido necesarios para que la mujer pasara de ser mujer objeto a mujer sujeto. Haciendo posible pensar una mujer que se haga responsable de lo que quiere vivir. Un cambio en nuestra sociedad solo va a ser posible si las mujeres están dispuestas a trabajar para modificarse. No a trabajar para darle amor a nadie, sino para modificarse en el ámbito compartido por todos los demás. En el mercado laboral, cumpliendo las condiciones que cumple en todo el mundo. Ocupando el lugar que le toca ocupar. Hay muchas personas, y a veces las mujeres también tienen tentaciones de ello, que se ocupan de resolverle la vida al otro. Es decir, yo soy trabajadora y me ocupo de pensar lo que tiene que hacer el jefe. O yo voy y le asesoro a mi marido lo que tiene que hacer en su trabajo, en lugar de irme yo a hacer mi propio trabajo. Entonces, claro, están fuera de lugar. Son personas que se creen que piensan bien las cosas, son ambiciosas, que tienen gran capacidad de resolución, pero que no la tienen. Son incapaces de trabajar y además están pensando la vida de otros. Por tanto, están erróneas en su concepción. Lo mejor para el amor es ocuparse de hacerlo. Ocuparse de hacerlo, muy bien Elena, efectivamente. Pero esa ambición, porque yo pensaba eso, la ambición está en el hacer. Y además, después en poder hacer frente a lo que mi trabajo para producir en la realidad. Porque el otro día, cuando hablamos de los que fracasan al triunfar, porque consiguiendo, dejándome sorprender por lo que he conseguido, ahí me deprimo. Pero claro, hay que poder con esa ambición, es decir, darse cuenta que lo que he producido es mi deseo. No es que sea una cosa que me ha caído del cielo. Lo que tengo en mi vida es lo que he producido con el trabajo, que me tengo que hacer cargo de eso y seguir, evidentemente. Por eso, un buen trabajador, una persona sana, nunca tiene ideas de las cosas, nunca tiene imágenes de las cosas, nunca tiene lo que debería ser. No es que va tomando lo que va produciendo, porque está ocupado en trabajar lo que la realidad le demanda. Te piden un café y tú le sirves el café. No puedes estar pensando en el almuerzo. Si estás pensando en el almuerzo, le pones mal el café al cliente. No solamente eso, sino que estás haciendo, porque eso es también una manera de hacerse, digamos, fantasear. Fantasear, cada vez que estoy adelantándome en el tiempo a lo que va a pasar, ya estoy fantaseando. Una cosa es organizar el trabajo, reunirse para poder organizar, decir, bueno, nos vamos a dividir, vamos a organizar ahí el proyecto. Pero otra cosa es... Organizarse no es pensar todo el tiempo en el trabajo, que es lo que muchos creen. Que de alguna manera denunciamos aquí con lo que decimos que hay un montón de gente que no está trabajando. Efectivamente, que no es fácil trabajar, que ya lo hemos dicho, que no es fácil llegar a trabajar. Y no es fácil para la mujer, primero porque está poco preparada para ir a trabajar. Es decir, que no estamos en una sociedad que manda a la mujer a trabajar. Por todos lados le están diciendo, mejor cásate, encontrarte un marido y así tendrás la vida fácil. Es decir, se las... Pero también no es fácil no trabajar, porque con toda esa energía que tenemos, ponerla ahí detenida en sí mismo... No sé ya, que nada es fácil, pero digamos que es el orden social que está ya previsto para ti. Es decir, que nos casemos, que tengamos hijos, que nos ocupemos de la familia, eso es un poco lo que está previsto. ¿A vosotras les dijeron, ve a trabajar, vete a triunfar, vete a producir tu propia vida? ¿Os lo dijeron? No, por supuesto que no. Seguro que nos dijeron otras cosas, ¿por qué no tienes un marido? ¿O por qué no te ocupas de tener hijos? ¿Por qué no eres un poco normal? Exacto, con esa frase ya. Con esa frase y después encubre un montón de otro, ¿por qué no eres un poco más normal? Que eres un poco rarita porque quieres hacer tu vida. Es un poco rarita, la mujer es rarita porque quiere hacer su vida. Entonces, claro, y en el trabajo, la ambición femenina, hay que cuidar también porque la ambición femenina no tiene que parecerse a la del hombre. Que el modelo no es el modelo del hombre. Hay que poder construir, por eso que es importante que la mujer pueda hacer frente a lo que ella produce y tomar en cuenta lo que ella produce para producir no una copia. Es decir, el modelo no es el hombre. Eso es muy importante. Es decir, ni en la política, el modelo no es el hombre. Eso fue una forma y para cada uno además fue una cosa diferente. Pero que fue una forma o es una forma, la mujer tiene que hacer la suya y además la suya propia. ¿Y hay alguna mujer que ha hecho esa cosa? Yo pienso que sí, yo pienso que sí. Claro, porque veíamos ahí de Simone de Beauvoir, digo, quizás no en el plano a 100% en su vida, quizás no es que haya abarcado todas las posibilidades de lo que le estaba dado ni nosotras. Tampoco vamos a establecer un modelo de una supermujer, que no nos interesa. O sea, nos interesa que cada una de nosotras pueda algo más parecerse a eso que cada una de nosotras desea. Y también a conseguir algo más, es decir, conseguir algo más, hacer algo más de lo que... ¿Por qué? Porque existe el instrumento psicoanalítico y con el psicoanálisis puedo algo más. Puedo hacer más. Tengo mi energía que puede estar distribuida en otros lugares, me permite pactar con más gente para hacer más cosas. Entonces es un... A mí se me ocurre... Sí, perdón, estabas hablando de deseo, ¿no? Y se me ocurre que ambición es sinónimo a deseo. Porque no podemos pensar una mujer que no tenga esa ambición en ella misma, o un hombre, cualquier sujeto psíquico. Porque ambición es el deseo. El deseo es lo que le interesa es desplazarse. Y ese deseo viene a incluir el amor social. ¿Y cuál es el más alto grado de amor social? El trabajo. El trabajo es el más grande grado de amor hacia los demás. Entonces, creo que la ambición es muy importante para las personas. Porque combina ese deseo y ese amor al prójimo. Que es dar lo que no tiene, a quien no es. No sabes lo que vas a dar con tu trabajo, ni qué se va a tomar esa persona, ni quién se va a beneficiar. Y eso es el más grande, el más alto grado de civilización. Y es muy interesante eso que dice Laura, porque encontramos, sí, actualmente, que hay muchas mujeres trabajando, hay mujeres directivas, empresarias, pero que hay un modelo que es común en el cual la ambición se establece, como bien ha dicho Clemós, comparativamente con la ambición masculina o con los logros masculinos, con ese mismo entorno o ese baremo de medida. Y la ambición se centra en ganar más, en tener mejores productos, ropa, coche, casa, es decir, que sea más burgués, pero no en cambiar de ideas, de pensamiento, no en educar a tus hijos en otro modelo, sino que al final ese modelo burgués, capitalista, te ha comido el cerebro, no te ha dejado pensarte como mujer, como trabajadora, y te ha convertido en una esclava. Es más, cuando ya no le interesas, porque las empresas no le interesa que tú progreses, te usan, y cuando ya no le interesas por algún motivo, le interesa más que venga a un señor, te dan una patada en el culo, y no importa quién haya sido la empresa. Y tú, sin embargo, no te has dado cuenta de nada. Entonces, denunciamos también aquí que no vale solo jugar las reglas establecidas y dejarse llevar ahí para ver cuánto dinero puedo ganar, que no solo es ganar dinero, sino también es producir un uso diferente del dinero, producir una inteligencia diferente a la que hasta ahora producimos, porque no por ser mujer empresaria o directiva te das cuenta de nada. Claro. No por eso tienes una sexualidad mejor. No por eso estás liberada sexualmente de tu marido. Seguramente estás sometida a él. Bueno. Porque sigues en ese modelo comparativo con el hombre. Sí, también puedes ser esclavo del dinero, porque el dinero tiene que estar en circulación, invertir, tu cultura, tu salud. Si no mueves el dinero es como si no existiera. Puedes tener mucho dinero y ser un pobre, si no tienes economía. Efectivamente. Y una manera muy importante de utilizar o invertir el dinero es en cultura, educación y salud. Una mujer que no goza, una mujer que no sabe relacionarse con los hombres, que habla de fracasos amorosos, una mujer que solo sabe amar a los hijos, dedicándose a los hijos, y eso no es amor, tenemos que recomendarle que vaya al psicoanalista, porque puede conocer un abanico mucho más amplio que se está perdiendo de la vida, de ese gran tesoro que es su propia vida, su oportunidad de vivir una vida de mujer, y que sin el psicoanálisis va a ser muy difícil que pueda haber esos nuevos caminos. Así que nos pueden contactar a lasexualidadfemeninaradio arroba gmail.com lasexualidadfemeninaradio arroba gmail.com Laura, ¿tu número de teléfono? Sí, el 610-86-53-55. 610-86-53-55. Elena, para contactarnos en Madrid. En Madrid, sí, en España, el 915596-436. Le recordamos, psicoanalizarse no es una cuestión de ricos, no es una cuestión de hombres, es una cuestión para todos, para la salud de todos. Les podemos atender en Madrid, en Málaga, en las consultas online y en consultas telefónicas. Vivas donde vivas, no dejes de lado tu salud psíquica. Estamos para ayudarte. Muy bien, muchas gracias, Elena. Gracias por estar. Un abrazo a todos y volvemos el próximo día. Adiós. Besos. La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Esto estará yo. Con Servicios LUNIS aprende un idioma con profesores de calidad. Disfruta de las ventajas de las clases por Skype. ¿Por qué elegir una buena profesora? Para facilitar el aprendizaje. Eso quiere decir ahorrar en el costo y ganar tiempo. Aprender bien y rápido. Me ha ayudado mucho a mejorar mi francés. En los dos meses que llevo en estas clases me ha ayudado muchísimo. El diálogo, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. En cambio, las clases de inglés que hacemos en Servicios LUNIS son muy interesantes porque te motivan mucho. Hacemos cosas que nos gustan. Te mantienes siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender, de hacer cada día un poquito más. Y la verdad que estoy muy contenta. Solo puedo definir de estas clases con ella con tres palabras que resuenan en mí. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!